... Tras dos semanas de protestas, hoy Jan Garria ha acordado con Lab la remisión de la trabajadora despedida. Las movilizaciones han llevado a la empresa a replantearse la decisión y a readmitirla en las mismas condiciones que tenía previas al despido. Aquí en el centro Dominicas había sido despedida el 20 de mayo porque tenía un conflicto en su centro, era delegada sindical por Lab y ella estaba intentando arreglar ese conflicto. Entonces la empresa lo que hizo en vez de arreglar ese conflicto fue despedir. Pasó por encima del sindicato, pasó por encima de las trabajadoras y en vez de arreglar el conflicto lo que hizo es despedir a la trabajadora. Teníamos un conflicto dentro del trabajo e intenté solucionarlo por diferentes medios. Primero acudiendo a la empresa, me daban largas, luego fui al centro a salud laboral. Entonces eso no gustó nada. Y lo que hizo la empresa en lugar de solucionar el conflicto fue posicionarse por una de las partes. Me encuentro de un día para otro con el despido y que la culpable de todo el conflicto había sido yo. Y el primer día me llevé disgusto, pero ya esa misma noche dije no, no, adelante. Y además es que mi forma de actuar es defenderme y que se limpie mi nombre. Antes estaba en un sindicato que es más de negociar, pero mi forma de actuar, de ver las cosas, de hacer es salir a la calle, defenderme, gritar si hace falta con silbatos, con pancartas. Y me he sentido muy apoyada y me siento muy identificada con LAB. Muchas gracias a todos y esto es una buena noticia. La acción sindical funciona. La acción sindical funciona.